Mierda Hola muy buenas El pasado 1 de febrero Francisco Camps estuvo declarando en los juzgados de Valencia porque no estaba presuntamente oculto en ningún sitio, entonces pudo ir a declarar ha tenido tiempo suficiente desde luego de preparar esa declaración con sus abogados una y mil veces lo ha hecho, ha declarado por escrito porque tiene el privilegio como por ser por haber sido presidente de la Generalitat tiene el privilegio de poder hacerlo un privilegio por otro lado que yo no lo entiendo no entiendo por qué, es otro privilegio de esta casta privilegiada, valga la rebuznancia bien, pues, bueno que le eche por escrito, ni por escrito él hablaba y había una secretaria que iba transcribiendo lo que él decía, no fuera a ser que al señor Camps se le hiciera daño en la muñeca que la debe utilizar mucho la debe utilizar mucho para jugar al pádel o al tenis o algo así, no sean ustedes mal pensados bueno, pues al salir de los juzgados Francisco Camps dijo que todo se había hecho bien todo se ha hecho bien o todo se había hecho bien porque no han dejado huella todo lo han hecho bien como en la gúrtel porque no les van a pillar todo lo han hecho bien porque no se sabe qué va a pasar después de que hayan salido 3,5 o 3 millones y medio de euros de las arcas de la Generalitat dinero público de todo el mundo destinados al Instituto Urdangariano todo bien como cuando el tema de los trajes porque aunque saliera absuelto yo no sé pero me parece a mí que no caló mucho en la opinión pública lo de que fuera inocente a pesar de que evidentemente le dieron como inocente e inocente es pero un penalti es penalti a pesar de que no se pite bien el señor Camps ya ha declarado y por supuesto ya está ahora lo ha hecho como testigo y eso significa que no puede mentir porque si lo hubiera hecho un imputado sí podría mentir otra cosa que yo flipo pero no al hacerlo como testigo no puede mentir ¿eso qué significa? que como le pillen en una mentirjilla lo mismo le castigan tal como está la justicia en este país a escribir mil veces no volvería a mentir en un juzgado y como lo haga de carrilla se le tuerzan las se le tuerzan los renglones lo mismo lo tiene que repetir y va a ser un sin vivir esperemos que no haya mentido el señor Camps bueno pues nada vamos a hablar ahora con un señor que tiene algo bastante importante o por lo menos según dice él que aportar hola ¿qué es lo que quería proponer usted? pues que el instituto no os vuelva a funcionar y que se le reintegre el honor que se le ha arrebatado como entidad sin ánimo porque eso es lo que era completamente cierto o entidad sin ánimo bueno ¿será sin ánimo de lucro? no eso del lucro yo no sé lo que es pero sin ánimo ya le digo yo que sí porque un amigo de mi padre trabajó para ellos y dice que iban a los actos desganaos desganaos o sea que y lo que vamos a hacer pues es pegatinas y las vamos a ir pegando en los soportales del carrer de Benicassim ¿solo por ahí? es que no nos da para más el dinero y claro es que somos solamente dos mi padre y yo y claro tampoco podemos ahí ahí dependiar ya bueno pues nada muchísimas gracias y yo ya para despedirme quiero decir adiós pero antes quiero hacerles a todos ustedes una confesión estoy muy decepcionado estoy tremendamente decepcionado porque yo estuve pendiente hasta las 12 de la noche del viernes pasado cuando se cerraba el mercado de invierno para los fechajes y ni una llamada ni un llama en cuelga ¿para qué me haría yo de verdad ilusiones en irme a la Premier? ilusión vana ¿no dónde fue? Gracias por ver el video.